A finales del año pasado se publicó la nueva versión de la ISO IEC 20.000 parte 1. ¿Cómo ayuda esta nueva versión del estándar a las organizaciones? Permite que la organización oriente sus servicios de TI a los objetivos de negocio, dando un servicio con la máxima calidad y seguridad, bien a la propia organización o bien a sus clientes y stakeholders, con considerando los riesgos de TI y considerando la mejora continua de sus procesos y servicios. ¿Qué plazo disponen las organizaciones para adaptarse a la nueva versión del 2018? Las organizaciones certificadas en ISO 20000 disponen de un plazo de 3 años para adaptar sus sistemas a la nueva versión de este estándar. Y aquellas que deseen certificarse con la nueva versión por primera vez podrán hacerlo en cualquier momento. ¿Qué novedades nos encontramos en esta nueva versión? La principal novedad de este estándar es que incorpora la estructura de alto nivel SL, por lo que su integración con otros sistemas de gestión, como son la ISO 27001, la ISO 22301 o la ISO 9000, es más sencillo. Además, se han tenido en cuenta las tendencias emergentes en la gestión de servicios, como son el Cloud, Agile o DevOps y la servitización, esto es, la adaptación de los servicios a los nuevos negocios. También se ha considerado la gestión de múltiples proveedores, ya sea por parte de un integrador de servicios interno o externo, así como la necesidad de determinar el valor de los servicios para los stakeholders y clientes. Es decir, la ISO 20000, Sistema de Gestión de Servicios de TI, es una herramienta útil para la prestación con calidad y seguridad de los servicios de TI en esta nueva era digital. Si necesita solicitar más información sobre esta certificación u otros referenciales de TIC u otros servicios ofrecidos por Enor, puede visitar la página web, www.tresudables.enor.com.